La experiencia de ir a Belén es fascinante. Sí, la ciudad mencionada en la Biblia como lugar de origen del rey David y todavía más importante, del nacimiento del príncipe de la paz. Se encuentra a 10 kilómetros de Jerusalén. Para entrar hace falta atravesar un checkpoint, dado que desde el 2002 un muro separa y distancia las dos ciudades. Aquí viven unos 25.000 habitantes. Una de ellas es Dima, una chica que está orgullosa de ser paz y sana del niño Jesús. Yo vivo en la misma tierra donde nació Jesús, el niño Jesús, aquel que se hizo hombre para acercarse a mí, pecadora, para hacer que lo conozca mejor. Para mí esta tierra es muy santa. El hecho de que sea de Belén y de que el Señor haya elegido nacer aquí significa mucho en términos espirituales y para la historia del lugar. Doy gracias a Dios por este regalo. Los turistas y la artesanía hacen mover la economía local, con una mención especial para los objetos de nácar y madera de olivo. Nuestro negocio que se encuentra junto al pesebre lo abrió en 1927 mi abuelo. Después entró mi padre y después mi hermano y yo. Somos por tanto la tercera generación. Muchas familias trabajan también en casa, la madera y el nácar. Muchos artistas realizan pesebres, rosarios y otros objetos. Los cristianos representan solo el 40% de la población local. Los católicos son 5.000. El resto de cristianos son greco-ortodoxos, armenios, siriacos, ortodoxos, coptos y luteranos. La mayoría de la población es musulmana e incluso así en medio de las mezquitas prevalecen los campanarios de las iglesias. Y obviamente destaca la basílica de la natividad, que custodia la gruta en la que María dio a luz al Salvador del mundo. Dios está en todo el mundo, pero diría que aquí hay algo misterioso. Nos lleva a reflexionar, a rezar más, a ser nosotros mismos. Jesús, que vino aquí, se hizo hombre, niño como nosotros. Porque tratamos de ser como Él, de imitarlo siempre. Por ello, vivir en esta tierra, ir a rezar a la iglesia de la natividad, es un regalo que nadie puede comprar con dinero. Es el regalo más grande que Jesús me ha hecho. Aquí cada Navidad es diferente. Pero obviamente, en este periodo del año, Belén se adorna de manera diferente. Las vitrinas exponen los artículos que nos recuerdan la fiesta que celebraremos dentro de pocos días. Sentimos que en Belén es realmente Navidad cada día. Las cosas más bellas de la Navidad son el Niño Jesús y el Pesebre. El Niño Jesús que hacemos aquí en Belén, el de cerámica y también el Pesebre de madera de olivo, del que tenemos muchas variantes a gusto del artista que lo realiza. Moderno, estilizado, no estilizado. Depende de la inspiración del artista. La verdad y la belleza son notables. Son representaciones tangibles de lo que sucedió aquí y que se celebra en todo el mundo. Deseo a todos paz y serenidad desde Tierra Santa e invito a todos a conocer al Niño Jesús, no solo el que viene de Belén. Es obvio que aquí es especial y os invito a venir aquí, porque Jesús viene también a vuestra casa, a Brasil, a todo el mundo. Pero también Jesús viene de su casa, de su casa en Brasil, a su casa en Jerusalén.